¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Quería de bienestar que agradezco mucho su consideración, su paciencia, su confianza y su tiempo para hablar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Y bueno, preguntarle cómo va la segunda dosis, la aplicación de la segunda dosis de esta vacuna, por lo menos aquí en el estado de Querétaro. Ya me comentaban que, por cierto, el próximo jueves cierra en el municipio del Marqués. Cierra en el municipio del Marqués. Ya le comentábamos incluso que el día de hoy, el día de hoy ya hay puestos de o centros de vacunación. Uno en Amazcala, en este municipio de la zona conurbada, que arrancó desde las 8 de la mañana y que me reportan también que va funcionando perfectamente bien. El otro es el ECO Centro Expositor, también desde las 8 de la mañana. Ya en la mañana muy temprano hablaba y refería lo que obviamente tienen que saber los vecinos y habitantes de diferentes comunidades y localidades en aquella demarcación. También el día de hoy, en este 20 de abril, el Centro de Desarrollo Comunitario en Tequisquiapan, donde se está llevando a cabo la aplicación de la segunda dosis, de la segunda dosis de vacunas. Ya decíamos también las comunidades y los horarios. Es muy importante que usted atienda las recomendaciones, las disposiciones de las autoridades de la Secretaría de Bienestar en esta segunda dosis, que se estará realizando en Querétaro. Se realiza en Querétaro del 19 al 22 de abril de este 2021, según lo entiendo de esa manera. Doctora Rocio Peniche, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Aurelio. Qué gusto saludar a ti y a tu público. Gracias, gracias, doctora. Además, por tomarnos la llamada. ¿Cómo vamos en esta segunda aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Querétaro? ¿Qué municipios ya se integraron? ¿Qué municipios ya se concluyeron? ¿Y cuál es la perspectiva que tenemos en esta semana, si nos pudiera compartir un poquito, por favor, doctora? Sí, mira, esta semana estamos concentrados en el Marqués, desde el UNE. Sí. Y vamos avanzando muy bien. Ha habido muy buena respuesta. La gente está acudiendo en orden, cosa que agradecemos enormemente. Y bueno, pues gracias también a la amplia difusión que se le da a través de los medios que nos apoyan en este sentido. Esto nos permite ofrecerles un buen servicio y comentarte que en el Marqués vamos avanzando muy bien y tenemos dos modalidades, que es la modalidad normal, la vacuna, la segunda dosis que recibimos a las personas en las células de vacunación normalmente, pero también abrimos la posibilidad de que si hay una persona con movilidad reducida, comprobada, comprobable, se los podemos atender en sus vehículos. Entonces esto ha facilizado mucho el poder aplicar la segunda dosis a personas con estas características. Correcto. Y ya en el Marqués estarán ustedes haciendo este operativo Correcaminos, como se llama justamente con la Secretaría de Defensa Nacional de Salud y la Secretaría de Bienestar, hasta este próximo jueves. Incluso, entiendo y le pregunto, también están aplicando en el municipio de Tequisquiapan el día de hoy, doctora, entiendo. Así es. Hoy iniciamos en Tequisquiapan, ahí esperamos 7.350 personas que publicaron la primera dosis en Tequisquiapan y el mismo que en Abreglo, hemos emitido una convocatoria, agradecemos a las personas respetarla y pretendemos terminar en Tequisquiapan en tres días. Correcto. En Tequisquiapan en estos próximos días. ¿Y qué seguiría para la próxima semana, doctora? ¿Podemos adelantar algo? Todavía no tenemos, está contemplada la posibilidad de trabajar con correctora, pero vamos a sacar la convocatoria entre hoy y mañana. Bien, bien, doctora. ¿Cuántos municipios ya han concluido la segunda dosis aquí en el estado de Querétaro y cuántas dosis se han aplicado? ¿Podemos tener ese dato? Mira, tenemos el dato de que son 7 municipios que estamos ya atendiendo con segunda dosis. El dato de cuántas dosis se han aplicado es que todavía no te lo puedo contabilizar, pero estamos cumpliendo con un concentraje bastante alto con respecto a las primeras dosis. Correcto. 7 municipios de los 18, sin contarte, Tequisquiapan y El Marqués, obviamente. Ya contando, Tequisquiapan y El Marqués. Ah, correcto. Ah, correcto. Correcto. Sabremos cuándo y cómo será la aplicación la próxima semana, más o menos en qué fecha, doctora. ¿Será el viernes, será el fin de semana? ¿Cómo lo tiene considerado? Esperamos tenerles ya noticias del día de mañana, porque sí entendemos que la población está inquieta en saber cuándo les toca, cuándo les corresponde su segunda dosis, y en ese sentido estamos trabajando marchas forzadas para poderles garantizar que les aplica la segunda dosis en la semana entrana. Dos preguntas. Dígame. Mañana. Ok. Ok, doctora, dos preguntas para terminar y agradecerle porque sé que va en carretera, pero preguntarle, ¿la vacunación para maestros ya inició? ¿Cuándo inicia? ¿Cómo inicia? ¿Dónde inicia? ¿Cuándo tendría que concluir? Que obviamente han previsto ya las autoridades a nivel federal. Y la segunda, ¿cómo ha sido el comportamiento de los ciudadanos? Porque hemos recibido también comentarios y situaciones donde, oye, ya muy orden, ya muy acomodado, ya funcionando, ya muy agradecido incluso con este esquema de vacunación que ha implementado el gobierno federal. ¿Qué hay que decir en estas dos cosas, doctora? Mira, Aurelio, antes de responder respecto a la vacunación de los hombres, nada más quisiera cerrar con una recomendación muy, muy importante para la segunda dosis. La súplica a la población de que si se le aplicó su primera dosis, es sumamente importante que acuda a la segunda dosis. Correcto. Como te decía, las personas que no han acudido, bueno, son mínimas, pero de cualquier manera es importantísimo porque tú comprenderás si no completamos el ciclo de primera y segunda dosis, porque no nos sirve de nada. Es como si no hubiéramos hecho absolutamente nada, doctora, ¿no? Y es una inversión que, como quieras ir haciendo, que no sirve de nada y todos perdemos, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí la recomendación, la súplica a las personas, si te pusieran, si te pusieran, si te pusieran tu primera vacuna en tal fecha y que corresponde tu segunda dosis, por caridad asiste, porque de otra manera se echa a la primera. Sí, 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 claro. Entonces, con respecto a la recomendación y con respecto a la aplicación de la vacuna para el sector educativo, ellos van a iniciar el día 19 de mayo, entre el 19 y el 28 de mayo deben estar todos atendidos. Y va a corresponder a tres sectores, el sector placer, va a estar en la organización, junto con salud y junto con Serena. Estamos hablando de 34 mil más o menos de docentes, entre maestros y trabajadores administrativos de las escuelas en Querétaro. Son 55 mil 500 más o menos. 55 mil 500. ¿Primera y segunda dosis, doctora, del 19 al 28 de mayo? Yo creo que va a ser la primera dosis, Aurelio, y posteriormente será la segunda dosis. Las clases podrían reactivarse hasta que tuvieran la segunda dosis también los maestros. No, discúlpame, corrijo. A ver. A los maestros les va a aplicar CanSino, que es una sola dosis. Ah, correcto. CanSino, que es la vacuna china, ¿no? Que es la vacuna china del 19 al 28 en una sola toma, en una sola aplicación, para que no nos hagamos bolas, ¿no? Para que estemos claros. Correcto. De acuerdo. Correcto. Le preguntamos, me están haciendo varias preguntas los amigos de la audiencia de Radar News, pero preguntarle, doctora, ¿los médicos particulares en Querétaro ya se vacunaron, sí o no? Y me están preguntando si paramédicos también incluso se estarán ya entrando, estarán vacunándose, ¿cuándo y cómo? Por lo menos aquí en el estado de Querétaro, doctora. Fíjate que esa demanda, junto con otras que también nos han llegado, se están trabajando, se están estudiando, y como tú sabes, es un plan nacional de vacunación. Nosotros acatamos indicaciones y esto está trabajándose con el sector salud estatal, de tal manera que ahorita a la fecha no le sabría yo precisar cuándo, pero también decirte que no está echado el saco roto, es un tema que se está trabajando y que esperamos prontamente poder darles una noticia, así como sucedió con el sector educativo, que también era otro tema. Me están preguntando también, bueno, yo le hago las preguntas que llegan rápidamente, pero cuando regresemos a clases, si es que así llegan de manera, digamos, paulatina, ¿los niños no corren algún riesgo, doctora? Fíjate que la planeación está hecha para que precisamente esté brindado. Se va a regresar con todas las medidas de seguridad extremas, es más. O sea, entiendo que los grupos no van a regresar completos, se va a trabajar con pocos niños, con pocos alumnos, y con la garantía de que, bueno, pues ya todo el personal va a estar protegido con respecto al COVID, de tal manera que estaríamos contando con que todas las medidas que podamos tomar van a estar consideradas. Una última nada más, doctora. Alguien fue a la primera aplicación de la primera vacuna, después perdió un documento que dice que les entregan el día que los vacunan. Perdió ese documento. ¿Tiene alguna complicación o qué tendría que hacer para resolver ese problema? Mira, se tiene que presentar con su INE, por supuesto, demostrar que se tiene que al municipio convocado, y con su CURS, porque con la CURS podemos detectar si ya se le aplicó su primera dosis. Este es un tema que tiene que ser obligatorio, o sea, necesitamos tenerlo registrado como primera dosis. Que si me puede indicar, por favor, que la gente quiere saber, ¿cuáles son los siete municipios que ya comenzaron la segunda dosis, doctora? ¿Podemos decirlos? Sí, rápidamente. Mira, fue Pedro Escobedo I, después Guimilpan, Tolimán, Colón, está ahora Tisplapan, el Marqués, y vamos a iniciar probablemente con Corregidora. Con Corregidora. Todavía no inicia Corregidora, ¿verdad? No. Es posible que empiece la semana que viene, pero todavía no. Muy bien, doctora. Oiga, pues le mando un abrazo, le mando un saludo incansable, la labor y el trabajo que han hecho también durante todas estas semanas, meses, días, y como usted bien dijo, la gente que ya tiene su primera aplicación, que por favor acuda para que se aplique la segunda dosis, en el caso es la vacuna Pfizer, entiendo yo, la que ya son dos aplicaciones, y la que se va a aplicar a los maestros, que es la vacuna CanSino, que es a una sola toma del 19 al 28 de mayo, para que la gente lo tenga en consideración, doctora. ¿Quiere agregar algo más finalmente? Pues correcto, Aurelio, estamos siempre a sus órdenes, estamos interesados en poder difundir toda esta información con la población, y que bueno, pues eso sea para bien de todos. Ojalá que así sea, doctora. Le mando un abrazo, un saludo, y muy amable, como siempre, y gracias por estar con nosotros. Gracias, Aurelio. Gracias, doctora. Que hemos estado sistemáticamente todas estas semanas hablando con la doctora, viendo cómo está el panorama en estas semanas. Ma, Pedro Escobedo, Huimilpan, Tolimán, Colonte, Quisquiapan, El Marqués, y la semana que entra comenzaría, ya se está pensando, no está decidido todavía el municipio de Corregidora. Del 19 al 28 de mayo, maestros, maestras, trabajadores administrativos, 55 mil 500 en el estado de Querétaro, se estarían vacunando. Y entiendo que están considerando ya la posibilidad de que se concluya la vacunación para médicos particulares aquí en el estado de Querétaro. Hacemos una pausa, su opinión siempre es la más importante. Muchas llamadas, muchos comentarios, que agradezco mucho. Gracias, de verdad. 848, la pausa, regreso enseguida con más. Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo...